y aquí nos encontramos con el experto en belleza nuestro querido marco peña bienvenido que placer estar acá contigo me encanta me encanta compartir contigo porque siempre tienes los mejores consejos y de verdad que este hombre es talentosísimo todo lo que hace todo lo que tocas nos dejas espectaculares a todas pero bueno cuéntanos un poquito marco cuáles son esos tips esos consejitos para cuidarnos el cabello bueno muy importante cortarse las puntas cada cuánto es fundamental por lo mínimo por lo menos cada dos meses cada tres meses a lo máximo despuntar el cabello porque esto lo que hace es que renueva la salud del cabello se te permite que te crezca más el cabello tiene otro tipo de caída otro tipo de movimiento usualmente yo siempre le digo a mis clientas el corte de cabello va a ser el día en que no te puedas peinar el cabello en que te veas al espejo que sientes que el cabello está pesado que el cabello no quedó en el sitio como quería esa es la mejor manera de reconocer que necesitas despuntarte el cabello a mí se me enreda muchísimo cuando sé que necesito corte es porque se me empieza a enredar y en mi cabello normalmente no se enreda pero ya los alimentos son súper importantes también claro que sí por ejemplo los omega 3 que vienen en el salmón en el pescado son importantes todos los los aceites naturales como las almendras también como el coco también y las vitaminas o sea vitaminas que puedes conseguir también extras no o sea si estás baja en vitaminas puedes optar por cualquier suplemento de estos que son buenos para fortalecer la piel las uñas y obviamente el cabello y tengo una pregunta mi querido marco que es algo que yo hago y yo no sé si está bien pero se siente bien como que mi cabello nosotros nos comunicamos yo mezclo shampoos o sea un día me lavo con un shampoo ya cuando me lavo otra vez me lavo con otro shampoo y tengo como tres shampoos diferentes que uso en la semana es bueno es malo maravilloso maravilloso claro que sí al cabello hay que hay que darle diferentes tipos de hidratación y también esos choques hacen que el cabello reaccione a veces cuando cuando lo sobre hidratamos el cabello tiende a perder volumen y se pone pesado y de pronto ya no te coge tanto la onda si quieres marcarse una onda entonces es bueno no yo siempre recomiendo también algo súper importante que no muchas hacen y es por ejemplo cada dos meses utilizar un shampoo clarificador este shampoo lo que hacen es que quitan todos los residuos que hayan quedado de productos que ponemos en el cabello en la cutícula del cabello se van quedando los residuos de demasiado de los acondicionadores de los hairspray de que a veces utilizamos productos para controlar el frizz cremas para mantener el rizo y se quedan allí aunque no lo laven con el tiempo se cierran la cutícula del cabello y por eso se ponen pesados entonces siempre recomiendo de vez en cuando utilizar uno de estos shampoos para que limpien el cabello y de esta manera volver otra vez a darle como movimiento y volverla a renovar la vida al cabello última pregunta marco los shampoos y los productos de cabello tienen fecha de expiración se dañan claro sí claro que sí cuánto dura depende de la marca y depende del champú solamente la manera de reconocerlos es por el mismo olor no ok lo pierde pierde el olor rico cuando ya sientes que está o demasiado pesado o demasiado grueso a la textura del del producto es porque porque ya se ha expirado bueno excelentes tips excelentes consejos de la mano de nuestro marco peña vamos a seguir todos esos tips y de verdad felicidades y mucho éxito mi querido marco espero que me peines pronto otra vez gracias